Hay que tener pinta, hay que tener plata, hay que tener eso que hay que tener para ir a empezar la grabación de una nueva producción televisiva en Cancún. Nada menos que en Cancún. Sebastián Estebanés, ¿cómo te va? Guillermo te saluda desde Radio del Plata de Colegiales, Buenos Aires. Hola, Guille, ¿cómo te va? Buen día, un saludo grande a todos los oyentes. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien, ¿y vos? Supongo que 10 puntos. Sí, sí, ya ayer terminamos de grabar las escenas que teníamos que grabar acá en Cancún, y ahora nos queda el día de hoy y ya nos estamos volviendo. ¿Volvés a la humedad? Sí, ¿cómo está el clima? No, está lindo Buenos Aires. Buenos Aires, mira, tendrá... ¿Eh? Ayer llovió fuerte. Viento y lluvia. Estuvo bravo el tema de ayer, pero pasó, ya pasó, hoy hay un cielo hermoso, un sol bastante fuerte. Está lindo, está lindo el día en Buenos Aires. Vos supongo que allá no tenés problema, ¿no? Siempre sol. Sí, los días estuvieron bastante bien, bastante parejitos. Algún día por ahí cayeron algunas gotas, pero muy poco, y sí, estuvo bueno el clima. Jugando con el título de la novela, estás camino al amor en Cancún. Sí, claro, claro. No, pero ya estoy extrañando a mis hijos y a mi mujer, obvio, porque ya hace seis días, cinco o seis días estamos acá. Le vamos a poner la coronita del santo a Sebastián Estebanés por el recuerdo que hizo de su esposa y sus hijos, y la familia de... Ya, he tenido de verdad. No, no, no. Y no es lo mismo, ¿viste? Ya lo sé, ya lo sé que es así. Está bueno grabar acá porque es lindo el lugar, mirás el mar y el color turquesa es espectacular, el clima, todo, pero no dejás de estar trabajando y, obvio, extranjiendo a tu familia, eso pasa siempre. ¿Empiezan a grabar acá ya, después llegás y te pones a grabar acá? Sí, empezamos a grabar la semana esta, no la que viene. La que viene. Hay una semana en el medio, donde tenemos la primera lectura del libro, el primer capítulo, y después ya arrancamos a grabar en Buenos Aires. Mirá que bien, con todo el elenco completito. Con todo el elenco completo, que está buenísimo el elenco y los libros, todos, la verdad estamos muy contentos. Sebastián, ¿podés adelantarnos algo de la trama, de tu personaje, de lo que va a pasar camino al amor? Este, Telefe está pasando un momento muy positivo en materia de ficción, este, le va bien con sus novelas, le va bien con la que trajo de Brasil, mucho mejor todavía con Brasil, pero... Sí, 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 muy buena. Sí, sí, muy buena. Pero uno es nacionalista, ¿eh? Uno es nacionalista y popular, como esa casa que vende sándwich. ¿No? Es nacionalista y popular, y quisiera que las novelas argentinas tuvieran mejor rating que las extranjeras. Y me llama la atención que una novela extranjera cope la parada en un horario inusual, las cuatro de la tarde, como Brasil, y las argentinas, las de Telefe andan bastante bien, pero las del 13, por ejemplo, no funcan. Entonces, este, yo quería saber, ¿qué pensabas vos con respecto...? Sí, parejo igual, las novelas están todas ahí, a un punto de diferencia, una de otra, uno o dos puntos, están todos muy parejitos. Pero, y con respecto a venir a Brasil, es una novela que, sí, como vos bien decís, va a la tarde, pero es una novela que, no sé, gastaron millones y millones de dólares para hacerla, está muy bien hecha, y es como, también es como muy difícil para nosotros los argentinos competir contra una novela que sale a hacerla 20 veces más que la nuestra, ¿no? Digo 20, como no sé, no tengo ni idea, sale muy cara. Sebastián, este, contame un poquito, ¿de qué se trata Camino al Amor? Camino al Amor es una, es una empresa familiar, la cual, el jefe de la empresa es Lito Cruz, y tiene una, una mujer actual, que, estoy medio por ahí con los personajes, no sé bien, dónde, cómo termino todo, pero, eh, creo que ese personaje lo, lo hace Silvia Cutica, que, bueno, que es una genia, que es el abonicio que lo haga, que sería la mamá de Mariano Martínez, eh, después, eh, está el, el personaje mío que vive en Cancún, que se fue hace como 15 años por un problema que tiene con el padre, y, bueno, está viviendo acá, con, con Sofía Reca, y, después, está el personaje de Karina Zampini, que, eh, trabaja en la empresa, eh, de, de mudanzas, eh, no te quiero contar tanto, bueno, pero no, no, está bien, está bien, no, ya sé, ya con eso, no, 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 no quiero, yo no quiero aprovechar, y después la, la parte de Juan D'Artes, que, eh, el, 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 Juancito, eh, la madre de Juan tuvo una cosita ahí, con, eh, no, no lo puedo contar tanto, bueno, ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, encima, que tiene, Juan tiene una hija, eh, Juan va, 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 va a cantar también, aparte, eh, no tango, sino, eh, boleros, y, un poco de todo, eh, un poco de cumbia, un poco de, de rock, va a ser todo un poco purrí, eh, está muy bueno, lo que, aparte de Juan D'Artes la rompe, canta bárbaro, está, está la China Suárez también, que, eh, que tiene un, una, un, tiene una onda. El Chino Darín no está ahí, ¿no? No, el Chino Darín no está. Ah, está la China. Está Pablo Martínez en la, el, 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 el Chino Darín, digamos, en la, está Pablo Martínez, que, que, nada, es un tío bárbaro, buen actor, buena persona. Mirá que bien. Ahora. Muy bueno el elenco. Sí, eh, Sebastián. Cuánta, son 25 personajes, imagínate, te dije algunos. Ah, mi hermana es Sol, está Sol Estebanés también. Sí, que va a ser un protagónico, Sol. Primicia de este programa, Sol Estebanés. Va a ser su primer gran protagónico en televisión. Habló conmigo hace un tiempo ya. Que me alegré muchísimo, me alegré muchísimo. Eh, sí, sí, va a estar en una historia fuerte. Arranca con Juan D'Artes, mano le puede pedir en la vida. Este, y además te digo algo, este, Sofía Reca está grabando con vos en Cancún, o, o fuiste... Estaba grabando acá en Cancún, con, sí, con, con, y como Dinti es chiquitito, su hijito lo está cuidando. Así que, eh, está todo 10 puntos. Dice todo bárbaro. Buena onda, muy buena onda, muy buena energía. Le aclaramos a la gente que Sofía Reca es la mujer de Tomás Yankelevich, en la vida real. Digamos, eh, de nuestro jefe, digamos. Claro, así que vos estás con la primera dama grabando ahí. Tené cuidado. Yo estoy grabando con la dueña. Que no es Mirta de Gran, que se fue al 13. Bueno. Así que, eh, sí, no, no, está quedando todo bueno, Dice, de verdad, todo bueno. Y vos calculás que cuándo arrancarían al aire, ¿no? ¿No se sabe todavía? No, ahí me preguntaba Martina, que, que, que tu productora, y no, la verdad no tenemos ni idea. No, eh, eh, tenemos todas las energías en, en tratar de hacer las cosas lo mejor posible, como siempre, de ponerle mucha garra, mucho amor, eh... Bueno, si no lo sabe Sofía Reca, menos lo vas a saber vos. Y a partir de hoy le da todo a Sofía, que es la que sabe todo. ¿Qué es que te quiere contar? Ahora le preguntamos todo a Sofía. Che, Sofía, ¿cuándo salió? Che, ¿a qué hora vamos? No, re buena onda Sofía, la verdad que es una fenógena. No anda por ahí, ¿no? Si no la saludaba. No, 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 no. Cada uno está en su... En su lugar. Ayer comimos todos juntos, festejamos que habíamos terminado de grabar y que salió todo bárbaro. ¿Tu papá fue con ustedes o no? También vino, sí. Bueno, mandarle un abrazo. Vino a controlar, Quique. Bueno, está bien, me parece bien. Yo pensaba que me iba a invitar a mí, porque me debe un almuerzo, digo, por ahí me invita a almorzar en Cancún, Quique. Pero no importa, decirle que me conformo con... Si no te invitaba. claro, pero estamos lejos ahora, decirle el próximo viaje si me lleva como y vuelvo pueden ir a comer algo allá ahora cuando vuelo no pasa nada claro, si, acá vamos nosotros vamos seguido, hablamos una parrillita en una parrillita bueno, pasenla lindo y gracias por haberme llamado no, Sebastián a todos los oyentes que tengan un buen fin de semana y disfruten mucho de la vida a la familia Estebanés, porque ahora están los tres metidos ahí con mucha fuerza vos, tu hermana, Quique Diego Diego también, yo les deseo de corazón que les vayan muy bien, son muy buena gente los quiero mucho y espero que levanten vuelo muy fuerte y que debuten prontito lo que pasa es que la televisión está muy ajustada de horarios hay muy poco horario para muchas propuestas siempre tiene que ser todo con mucho trabajo y con mucho respeto y con mucha humildad y después que sea lo que Dios quiera un abrazo, Seba un beso para todos un abrazo y gracias, Guise un beso, un beso hemos hablado con Sebastián Estebanés que está en Cancún acá nomás cerquita de colegiales cartelera mil treinta